¿Cómo están fanáticas y fanáticos de Star Wars? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Star Wars Chile Collection. Yo hoy día me encuentro sumamente resfriado, así que mi voz está imposible hoy día, pero estoy feliz porque logré sobrevivir y de buena manera a la primera semana de clase aquí en el segundo semestre en la U, así que quería festejarlo con un nuevo video, mostrándoles una nueva figura, y ya que ha tenido tanto éxito este formato, más light de revisiones de figuras selladas, mientras nos preparamos para que vean todo lo nuevo que tengo en cuanto a figuras de 3.75 y de 6 pulgadas, hoy quería traerles otra figura especial de la colección Revenge of the Seed, que es la del maestro Jedi Plokun, pero esta vez como una transmisión holográfica Jedi. Ya que han tenido tan buena recepción esos videos donde yo les muestro así, tranquilamente y hago unos comentarios respecto a estas figuras que tengo 6 editas, quería mostrarles esta vez otra figura que es especial y que se empezó a ser muy popular desde esta colección de Revenge of the Seed, que son las figuras holográficas de los Jedi. Es decir, tomamos una figura de base, cualquiera que sea, la pintamos ahí de azul, le damos unas terminaciones, le pintamos también el sable, y ya tenemos una figura holográfica que la verdad a mí me encanta. Sí, a mí me gustó mucho, cuando la compré la encontré a 5.000 pesos nomás en una tienda, en Star Wars, Star Toys, 3 cuartos creo, por ahí les voy a dejar el link de esa página de Facebook. Y me interesó Caleta cuando la vi, y la verdad es que no es que sea una gran figura así, si la sacáis del empaque, vale la pena, sí, de hecho es mejor que algunas de las figuras que sacan de 3.75 actualmente aquí entre nos, pero la verdad es que vale mucho más la pena que hace ya. Refiriendo a esto en particular, este Blockoon es un repaint, es la misma figura de la colección Power of the Jedi, más o menos de como el año 2000, que traía a los Jedi nuevos del consejo que se habían presentado en la amenaza fantasma, y tenía como característica que Blockoon venía con un sable negro, o sea, perdón, negro, con un sable verde, como se veía también en el videojuego Jedi Power Battles. Recordemos que esto es Jedi solamente mostrado en su sable como oficialmente una película en el episodio 2, y por ende daba como estas alternativas para jugar un poco con los colores. Bajo esa misma lógica también, Ady Galia venía con un sable rojo, Mace Windu tenía un sable azul, y otros Jedi también tenían los sables de luz, tenían los sables de luz cambiados, o sea, Settin, Iben Piel, y así, etc. Y la explicación, que se daba por lo menos en Leyendas, no sé en el canon actual, es que los Jedi solían intercambiar sables de luz entre ellos, así como para rendirse honor o algo así, y por ende podían tener distintos colores sin necesidad de construir un nuevo sable. Bueno, una jugada inteligente para justificar eso, pero bueno, ese es otro tema. Así que ese era el modelo básico de esta figura, y acá lo que se hizo fue repintarla, pintar el sable, que mucha gente dice que no, miren, como ahí se ve, está el sable enteramente pintado para que sea como del color holográfico, que en verdad no tiene mucho sentido, porque las veces que vimos a Blocoon así en la película fue o sentado en el Consejo Jedi, o cuando Anakin y Mace Windu empiezan a, o sea, están discutiendo en la sala creo que de reuniones, y ahí hay unos hologramas, pero no mucho más, nunca mostró su sable en esta película sin ir más lejos. Y también viene con una base ahí, como ven, holográfica. Y como esta colección de Revenge a mí me encanta, yo busco todas las selladas, y esta por supuesto que no iba a ser la excepción. Y como les decía, y lo característico que tiene esta figura, y que lo hace merecedor de este video comentario, es que a partir de esta colección se empiezan a ser como más típicas, como les decía, las figuras de transmisiones holográficas de Jedi, de Sith, en general de droides, porque antes no se sacaban mucho de esas, y ahora por supuesto que sí. De esta colección también hay una Aila Secura holográfica, por ejemplo que creo que viene en la parte, si acá atrás se ve, hay una Aila Secura holográfica, y también un Yoda que era exclusivo de Toys Rows, de la querida Toys Rows que ya no existe. Y también era un Yoda holográfico que era un repaint de una figura de Yoda que yo revisé en el canal hace unos años, y que también les voy a dejar el link, y desde esa colección en adelante comenzaron a salir muchos. Por ejemplo, como les dije, también tengo ese Yoda, y también por ejemplo tengo este Dark Sidious, que es de la colección Legacy Collection, que viene con su arañita, en algún momento también se las voy a mostrar así de manera relajada. Y ahí ven, esta sencilla figura cuesta lo mismo que cuesta una figura común y corriente. Creo que igual no deja de ser interesante este detalle, que empezaron a sacar figuras de hologramas. Me acuerdo que también en la colección de The Clone Wars había... Vamos a dejar al Senado por ahí. Ahí está el señor Senado. Y se empezaron a sacar, por ejemplo, el General Grievous de The Clone Wars, que hay un holográfico que también es exclusivo. Igual generalmente las holográficas han sido exclusivas. Bueno, cosas de marketing. Pero para que vean que esta figura marca como... O sea, esta figura y Ayla marcan el inicio de lo que es las figuras holográficas propiamente tales. Y por lo demás es una pieza coleccionable. Y recuerdo que se las mostré en un video haul y que fui muy felicitado por tenerla, porque en verdad es una pieza coleccionable que se está volviendo escasa, porque es de las últimas figuras de la colección Revenge. Si se fijan ahí, es la figura número 66 de la colección 2, como les expliqué en el video pasado de Dooku, que es una colección más enfocada en el coleccionista antes que para jugar. Y se nota la figura, como que... Tiene poquito brillo, digamos. Pero se basa en eso. Al maestro que sale con 40 segundos en la película y se hace merecedor de figura. Así es Star Wars. Y como les digo, la caja es espectacular. Vamos a ver un poco de detalles de la parte de atrás. Ahí está la Descript Sound. Se habla de Katolimodia, que es cuando muere. Y otras figuras que son estas. Y estas son... Bueno, espectaculares, ¿cachai? Espectaculares. De esta vamos a hablar en otro de estos videos porque tengo una, no precisamente esta, pero les va a gustar. Tengan paciencia que les va a gustar. Sí tengo mucho de este material para compartirles. Un Clone Trooper. Y ahí como vemos la otra figura de Ayla y de Plo Kul. Y la verdad es que la figura no es más que esto. Sí, el maestro Jedi del año 2000 repintado. Y por eso me gusta también tenerlo selladito. Porque se ve bonito ahí como el resto de las figuras holográficas. Que no tienen como mucho valor agregado para jugar, sino más que todo para exhibirlos. Si ellos tienen figuras de Jedi, de droides, de Sith, de cazarecompensas, holográficos. ¿Qué piensan de ellos? ¿Consideran que es un aporte al coleccionismo? ¿O es una estrategia de mercado técnico nomás para vender más con el mismo personaje? Yo creo que si bien quizá partió por ahí, y por eso se las sacaban como exclusivas o eran más caras, encuentro que se aportan. Le dan una perspectiva distinta a la colección y también te va ayudando con la variedad. A mí en lo particular me encanta y haberla consiguió a 5 lucas, que es lo mejor que me pudo haber pasado. Así que la verdad, me gusta. Y con el Senado, con nuestro querido Dark Sidious, y con Flocun, comienzo a despedir este breve video. Ojalá les haya gustado esto. Y ustedes saben, si a ustedes les gustan estos videos así más light, más cortitos, y con menos detalles técnicos y más como anécdota, yo los voy a seguir haciendo porque obviamente yo me debo a mi público. De verdad, muchas gracias chiquillos por el apoyo. Y vamos a saludar a los que comentaron el video de la vuelta de Clone Wars al canal con el Capitán Rex, Rubén SW, muchos saludos, Sebastián Toyplay, Christopher Vega, Agustín, Boris Brommer, Watzel Black, Eduardo Herrera, Dark Matter, Ninja Lord, Super Action Figure, Jair Alejandro, y gracias de todo corazón por sus saludos a dos compadres importantes que hacen revisiones también, Carlos Kano SW101. Muchas gracias por tu último video, Master. Muchas gracias por tus saludos. De verdad, ojalá que sigáis subiendo revisiones que te quedan súper bien. Y Dark Knuckles, después de... Tres meses teignante a subir un video, bueno. Nada, compadre. Un gran saludo y muchas felicidades por haber revisado a el Emperador Palpatine y yo también voy a revisar el mío de Revenge of the Seed muy pronto. Así que felicidades y sigue adelante. Y éxito en cuarto medio también, en estas semanas que te quedan. Muchos saludos a todos chiquillos y gracias por ver el video. Ya se vienen otros videos de este estilo. Nos vemos. Y perdón por mi oterra frío.